Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la canso de tu edad Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como tu otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiero a Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Me voy a amor Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo Aquí en la tierra Perdóname Perdóname Si te hice daño Guarda por siempre mis caricias Y mis besos No olvides No olvides No olvides eso ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Que allá te espero para regalarte Toda la felicidad Que allá te espero amor Para adorarte Por toda la felicidad Por toda la eternidad Gracias Tú me has dicho que soy parte De tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado Al calor que yo te daba Que sentías la verdad Cuando te amaba Yo no puedo entender Que tú te vayas Que se llegue a olvidar Lo que pasó Me acordaré de ti Cada minuto amor Es fácil Pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió No se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Es lo más bello que has dejado en tu lugar ¡Muy bien! Un knockout del equipo Edith Márquez En el escenario estuvo Álvaro María Antonieta y Jonathan Muy agradecidos los tres Gracias, gracias, gracias